Hola, ¿qué tal? Les habla... Hola, ¿qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez. Esta es la presentación de oficial, primero en español y luego la voy a hacer en inglés, de lo que es la aplicación Hablando con Jesús. La aplicación fue una idea que me surgió prácticamente por la necesidad de poder sentir que conectaba un poco más rápido con Jesús y también que al mismo tiempo las oraciones, cuando yo las guardaba, guardara, se quedaran guardadas y tuvieran una fecha en la que yo la puse y así yo pudiera ver cuando Dios me contestó una oración y yo podré decir así, ¡Oh, wow! Jesús me contestó tal fecha. Déjame yo ya marcar esta oración como que ya la contestó y entonces así yo podría tener como un sistema en donde yo puedo tener claro oraciones en donde Dios tiene respuestas y las respuestas que tal vez realmente siempre responde desde antes. Siéndoles sinceros, yo me he dado cuenta con la misma aplicación, me he dado cuenta que Dios es extraño, pero él responde desde antes de que tú le pidas. No sé cómo lo hace, pero tú analizas despacio lo que tú estás pidiendo y tú comienzas a ver para atrás lo que te está pasando y tú dices, pero ya le estaba contestándome. Y bueno, pero cuando ya tú terminas entonces de concretar exactamente lo que tú querías, entonces tú ahí puedes marcar en la aplicación que ya está contestada la oración. Y esa es la parte más divertida de toda la aplicación, además de que tiene obviamente un registro, tiene una confirmación de contraseña que es súper segura, o sea, no es una aplicación cualquiera la verdad. Y además cuenta con un login que tiene sus verificaciones, ya hice las verificaciones en el taller de programación de la universidad y lo aproveché para hacer las verificaciones, aunque todavía faltan detalles por abajo pequeños, pero realmente de que la aplicación funciona, ya funciona. Ya lo que queda es comprar un dominio que lo voy a hacer probablemente dentro de un mes, por ahí aproximadamente, pero ya es tiempo de lanzar la aplicación. ¿Por qué? Porque es tiempo de que otras personas, si quieren, puedan entrar y puedan ingresar sus oraciones, puedan poner su género, por ejemplo, masculino o femenino, y puedan comenzar ahí a pedirle cosas a Jesús y ver en tiempo real cómo las oraciones se le actualizan la fecha, tú puedes borrarlas. Si tú quieres, por ejemplo, después de un largo tiempo, ya después de que te contestó una oración, tú puedes borrar esa oración y seguir con las otras. Puedes, puedes incluso pedirle lo mismo, más o menos, si quieres, porque yo no le puse restricción en el sentido de que tú no puedas pedir lo mismo. Aunque yo recomiendo que no sobrecarguen la base de datos, porque por ahora realmente el sistema no tiene una base de datos gigante, o sea, no soporta un montón de usuarios. Pero yo creo que las personas que me miran, en la mayoría, al menos Jesús, va a ser posible que todo lo que Él quiera puedan llegar a entrar. Entonces, sin más, este es el video introductorio en español. Ahora yo voy a pasar a la parte técnica, así que voy a pausar la cámara, porque esto es la cámara, lo que ustedes están viendo. Ahora voy a pausar la cámara y nada más ustedes van a ver la pantalla. Van a ver la pantalla y quizás me van a ver al final. Voy a poner la cámara chiquita al final para decirles un adiós, no sé, y un gracias. Entonces, el usuario que vamos a usar de ejemplo, vamos a ver, aquí, miren, yo voy a buscar aquí, aquí en internet debe de haber una aplicación que te diga un nombre de usuario random. Vamos a ver. Es más, miren, aquí yo tengo una aplicación de la Biblia que me da un versículo diario. Y el versículo de hoy está en Mateos 28, 6, y dice, No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar en donde fue puesto el Señor. ¿Quién? Jesús, nuestro Dios. Entonces, vamos a tomar el nombre de quién? De Mateo. Mateo fue el que escribió ese libro. Entonces, vamos a tomar ese nombre. Está bien. Vamos a ir aquí. Voy a pausar todo esto, así que recuérdense que vamos a la parte técnica. Así que, chao, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.